Continuamos, señoras y señores, Acuario, nacidos y nacidas en el signo de Acuario. No hables tanto de tus logros, no hables tanto de tus éxitos. Vas a recibir una consagración, vas a ayudar a un familiar tuyo que necesita tu ayuda. Vas a sacar a una persona de tu vida. Vas a tener una celebración. Una persona que tienes tiempo que no ves regresa. Vas a hablar con una persona que tiene mucho poder económico. Vas a comenzar estudios. Veo que vas a viajar a una tierra muy caliente. Vas a comenzar una carrera, vas a comenzar a estudiar una carrera que de repente te gusta, te llama mucho la atención. Vas a hacer una contratación, vas a hacer una remodelación, una reconstrucción en tu casa. Vas a cumplir una promesa. Saldas una deuda que tienes. En tu casa algo va a suceder. Esto habla que de la noche a la mañana tú te afianzas en una parte económica, en una parte profesional. Te toca viajar por tierra cálida, te toca viajar con un grupo de personas y en ello encuentras la alegría. Te envuelves en algo esotérico, en algo religioso. Alguien te hace una ceremonia. Hay un muerto, hay un espíritu que te va a ayudar a que los caminos se te abran. Es un bienestar que llega para tus manos. Esto es dinero. Esto es bienestar y fortuna. Usted pueda que se reúna con alguien para hablar de negocios. Tú hablas con un familiar tuyo. Tú te reúnes con un familiar tuyo. La familia se incluye. Un dinero que se fuga. Tal vez alguien en tu negocio está robando. De la noche a la mañana el amor comienza a generar una bendición en tu vida. Algo cambia tu manera de ver la vida. Tendrás un hecho curioso con una persona que se agrega a tu vida, que viene a traer problema y un tormento a tu familia. De la noche a la mañana hay una gran noticia. La suerte llega a tus manos. Logras la estabilidad. Saca de tu vida a la persona tóxica y complicada. No te aferras a lo prohibido. Algo vas a celebrar. Algo te va a hacer sentir maravillosamente bien. El dinero llega a tus manos. Tendrás una estabilidad de pareja. Sentirás como una fuerza espiritual que te rodea. Un muerto te habla en el oído, te susurra en el oído. Saca de tu vida lo que no sirve. Ya, apártalo. Evita discutir por dinero. Vences a un enemigo bastante complicado en tu vida. Te hicieron una brujería hace mucho tiempo, pero la vas a vencer. Una persona de tu familia logra un importante ascenso. Una gran noticia llega a tu vida. Un niño nace, una niña nace. La suerte está contigo. La prosperidad está contigo. Trata de enfocarte siempre en lo positivo y aparta de tu vida lo que no te convenga. Hay energías que te están rodeando, que no permiten que tú avances. Es una mala vibra del entorno tuyo que tienes que empezar a limpiar de tu vida. De repente lo tienes todo y de noche a la mañana vas pelando. Te quieren arruinar. Hay personas que no valoran lo que tú has hecho por ellos. Antes de firmar una negociación, piensa. Vences a un enemigo poderoso. Los caminos se te van a abrir en cualquier momento. No hables tanto de tus logros. No hables tanto de tus éxitos. Vas a recibir una consagración. Vas a ayudar a un familiar tuyo que necesita tu ayuda. Pueda que te pongan en una situación incómoda. Trata de mantener tu equilibrio emocional. Te conviertes o te vas a convertir en un líder. Aquí usted va a buscar la manera de vender sus objetos de valor. Para agarrar un dinero. Usted va a poner muy en orden cuáles son sus prioridades. Terminas un compromiso que tenía desde hace mucho tiempo. Vas a hacer un viaje para firmar un acta. Un documento relacionado con un nuevo negocio. Monta tu emprendimiento personal. Haces un curso, una preparación, una formación profesional. De la noche a la mañana, los caminos comienzan a abrirse, abrirse para ti. Alguien quiere buscar la manera de arruinarte la vida. A usted lo quieren separar de su relación amorosa. Usted se convierte en una líder. Usted se va a convertir en un líder. Una persona se va de viaje y te enteras de algo que pueda que le suceda por el camino. Vas a firmar un proyecto de negocios. Vas a tener una sociedad, una mujer que te va a ayudar a levantarte económico, profesionalmente. Te vas a mudar a un lugar que de repente nunca pensaste que podías llegar a ese sitio. Evita el fracaso en lo que estás construyendo. Te van a invitar a una celebración importante. Tenga cuidado, pases una pena, una vergüenza. Ganas una bendición por ayudar a una persona de la calle. Te vas a poner tan duro, tan difícil, que no le vas a dar a nadie lo que nadie te dio a ti. Cuídate de una subida de tensión. Cuidado con una rabia, con un disgusto. Vas a hacer un viaje largo. Vas a comenzar unos estudios. Vas a comenzar una carrera profesional. Evita conflictos. Mantén tu equilibrio emocional. De la noche a la mañana, pagas tus deudas. De la noche a la mañana, harás un cambio total en tu vida. Exiges respeto. Te das el valor que te mereces. Cancelas compromisos con personas que no te merecen. Te van a hacer una llamada telefónica. O le vas a hacer una llamada telefónica a una persona que tiene mucho poder. Tú te vas a sentar cara a cara con tu enemigo. Una persona que habló muy mal a tus espaldas, te va a pedir perdón. Harás un negocio en tierras lejanas. Vas a invertir un dinero en un negocio que te va a favorecer económico y profesionalmente. Te veo viajando a tierras productivas. Te envuelves en negocios productivos. Una gran noticia que te va a alegrar el alma y te va a alegrar el corazón. Vas a tener revelaciones, sueños premonitorios. Hay una conexión con el más allá. Tú te vas a encaprichar con una persona. Cuidado con una trampa. Dinero va, dinero viene. Vas a poner en orden muchas cosas a nivel profesional. Algo vas a celebrar. Algo te va a hacer sentir maravillosamente bien. El dinero llega a tus manos. Tendrás una estabilidad de pareja. Sentirás como una fuerza espiritual que te rodea. Un muerto te habla en el oído, te susurra en el oído. Saca de tu vida lo que no sirve. Ya, apártalo. Evita discutir por dinero. Vences a un enemigo bastante complicado en tu vida. Te hicieron una brujería hace mucho tiempo, pero la vas a vencer. Una persona de tu familia logra un importante ascenso. Una gran noticia llega a tu vida. Un niño nace, una niña nace. La suerte está contigo. La prosperidad está contigo. Trata de enfocarte siempre en lo positivo. Y aparta de tu vida lo que no te convenga. Hay energías que te están rodeando, que no permiten que tú avances. Es una mala vibra del entorno tuyo que tienes que empezar a limpiar de tu vida. De repente lo tienes todo y de noche a la mañana andas pelando. Te quieren arruinar. Andas en una situación bastante crítica. Valora tu opinión. No permitas que nadie te pisotee. Cuidado con discusiones, discrepancias en la familia. Vas a sentir como escalofríos. No te extrañe que tengas una experiencia paranormal. Aquí a un hijo tuyo, una hija tuya, le van a dar una beca para que termine de hacer sus estudios en otras tierras. Hoy el cosmos te va a dar la suerte necesaria para que atraigas tremendo negocio y montes tremenda empresa. Tú vas a empezar tu propio emprendimiento. Vas a montar tu propio negocio. De la noche a la mañana te llega una gran cantidad de dinero. Vas a tener la dicha de encontrar una persona influyente. Veo que vas a tener un hecho curioso en una iglesia. De la noche a la mañana vas a sentir como un profundo agradecimiento con Dios. Hay un hombre, una mujer que se quiere amarrar a tu vida. Yo presiento que hay una persona que va a buscar la manera, la forma de incluirte en el mundo espiritual. Aquí hay cosas que tú estás ocultando. No hagas algo del cual tengas que arrepentirte. Tú eres muy estable en tu trabajo, pero ya estás cansado, cansada de estar en el mismo lugar siempre. No le exijas a tu pareja lo que tu pareja no te puede dar. Vas a trabajar por tu propia cuenta. Te vas a comprar un carro. Vas a salir de tu zona de confort. Veo que tú vas a buscar de hacer unos cursos. Te vas a preparar en unos talleres y te vas a formar. Te vas a capacitar. Yo veo dinero. Te vas a preparar profesionalmente. Tú vas a alcanzar un importante peldaño. Tu novio, tu novia te está ocultando algo. Veo que aquí hay una persona que está enamorada de ti. Hay una persona que se te va a acercar a ti con pretensiones amorosas. Veo, vas a desarrollar tu parte espiritual. Veo que te van a dar un préstamo. Vas a recibir un préstamo. Arreglarás unos papeles legales. Te veo viajando. Te veo comprometiéndote. Te veo viajando. La suerte está en tus manos. Hay unos problemas legales que tienes que resolver. Hay alguien que desea estar contigo. Vas a estar preocupado. Tiene como un tormento emocional. Tú te vas a mudar. Dice, date el amor que te mereces. Vas a estar sentimental. Vas a pagar una deuda. Alguien se va de tu lado. Veo que de repente usaste tu ingenio para descubrir algo que se estaba cocinando. Vas a comenzar unos estudios. De la noche a la mañana tú te vas a consagrar. A ti te van a dar un apoyo espiritual. Te veo viajando. Te veo haciendo preparativos de papeles porque vas a viajar. Le cortas la amistad a una persona. Hay una preocupación emotiva o sentimental. Tú sientes que tienes demasiados problemas. Tú sientes que todo te afecta. Te vas a sentar a ver a tu contrario pasar. Aquí hay dos personas que luchan por tu amor. Lágrimas. Vas a llorar por una gran decepción. Una guerra, una rivalidad, un desconcierto, una tristeza. Algo te está molestando. La salud. Hay una traición. Hay alguien que te va a traicionar. Te va a tocar luchar contra un enemigo poderoso. Vas a enfrentar a un abogado, un juez, algo con la justicia. Te van a operar o te van a hacer un tratamiento médico. Cuídate. Dios te quiere sano. Dios te quiere sana. Vas a ir a conocer un empleo que te van a ofrecer. prepárate porque veo negocios, veo dinero. Hay un muerto que se te va a revelar. Veo que vas a montar tu propio negocio, tu propia empresa, tú solo, tú sola. Te preocuparás por tu salud. Tú no puedes llamar la muerte. Dios te quiere sano para que disfrutes del amor. Vas a tener un título, vas a tener una profesión, tú vas a tener el éxito que tú te mereces. Ahora te toca vivir la gloria. Tú te vas a beneficiar porque Dios quiere que tú te beneficies. Vas a tener éxito económico y profesional. Te refugias en el estudio, en la superación personal, en tu trabajo, en tus hijos. Te refugias en tu crecimiento profesional. Alguien va a entrar por la puerta de tu casa. Te va a dar una felicidad que tanto quieres en tu vida. Te veo el enamoramiento, el nacimiento de una criatura. Te veo dinero. Tú tienes que buscar de dejar ir lo negativo de tu vida. Bota cosas que no usas en tu casa. Tienes que tener cuidado con un hijo o una hija, un hijo, o una hija a quien tú le vas a delegar una responsabilidad. Te van a pagar una liquidación. Te van a pagar un servicio que hiciste. Te van a pagar un dinero. Hay una deuda que tú vas a cancelar. Unas personas van a ver tu trabajo por redes sociales. Te van a contratar. Vas a ganar dinero, pero también vas a tener que pagar una comisión. Cuidado con extorsión en tu trabajo. Cuidado con pagos extras que no te convienen. Tú vas a viajar mucho. Tú vas a hacer un negocio en sociedad. Tú vas a invertir en equipos materiales y herramientas. tú vas a comenzar una nueva relación. Tú vas a tener amores con una persona. Esa persona te conoce y pueda que se presente algo complicado. Vas a descubrir una mentira. Te vas a sentir decepcionado, decepcionada, traicionado, traicionada por alguien. Hay unos documentos legales. Ayudarás a tu madre o a tu padre en algo que tiene que ver con la salud. Harás un negocio en tierras lejanas. Te veo viajando a tierras productivas. Te envuelves en negocios productivos. Una gran noticia que te va a alegrar el alma y te va a alegrar el corazón. Vas a tener revelaciones, sueños premonitorios. Hay una conexión con el más allá. Veo que te vas a preocuparte un poco por tu salud, por tu bienestar, por tu paz, por tu tranquilidad. Tienes la suerte. Hay una suerte contigo en este momento. Te preocupa el bienestar de un hijo o de una hija. Le das un abrazo a una persona que amas. Aquí te culpan de una situación que no tiene nada que ver contigo. Sentirás la presencia de una entidad espiritual. hay un muerto que te anuncia un embarazo. Tú quieres volver con el pasado o vas a volver con el pasado. Dios ha destinado un propósito de vida para ti. Tienes una misión de vida que debes cumplir. Vas a estar emotivo, susceptible, intensamente, pasional. de repente lo tienes todo y de noche a la mañana vas pelando. Te quieren arruinar. Hay personas que no valoran lo que tú has hecho por ellos. Antes de firmar una negociación, piensa. Vences a un enemigo poderoso. Los caminos se te van a abrir en cualquier momento. No hables tanto de tus logros. No hables tanto de tus éxitos. Vas a recibir una consagración. Vas a ayudar a un familiar tuyo que necesita tu ayuda. Te sientas a contar dinero. Discusión por asuntos que no tienen nada que ver contigo. Vas a estar envuelto en un romance con alguien que quizás pueda que te dé amor como pueda que te dé desamor. Veo una unión, veo un compromiso. Hay una persona que quiere involucrar en algo que no te conviene. Vas a conocer a una persona en un lugar que tú frecuentas mucho. Cuida tu régimen alimenticio. Aléjate de la gente tóxica. No le des tanta vuelta a las cosas. Mantente en perfil bajo. Limítate a cumplir con tus obligaciones laborales. Te veo mucho dinero en la mano. Cuida con trampas. Vas a viajar con tus hijos. Terminas unos estudios. Vas a comenzar un proyecto de vida. Vas a conocer a una persona que te va a cambiar la vida. Desarrollarás tu parte espiritual. Tienes un buen aura, una buena energía. Vas a soñar con seres del más allá. Vas a firmar un documento legal. Te vas a preparar para un viaje. Se va a desenvolver en el ámbito académico. Sobre todo, vas a luchar para labrarte un futuro. Pagarás un dinero por un tratamiento médico. Cuídate de la salud. Vas a soñar con un muerto que te habla. Te depositan un dinero y pagas una deuda. Un golpe de suerte que llega a tus manos. Has hecho lo vanamente posible para sacar adelante tu negocio. Hay un muerto que te perturba y una preocupación por la familia que todo se está perdiendo. Trata de darle a tu mujer, a tu marido el tiempo que merece. En cualquier momento de tu vida la vida te va a premiar. En cualquier momento de tu vida la vida te va a consagrar. Se ve abundancia, se ve dinero, se ve riqueza, se ve prosperidad, se ve éxito. Algo que a nivel espiritual va a cambiar tu vida de bueno para mejor. Te va a preocupar la inestabilidad de un hijo, de una hija. Habla de sentimientos, emociones encontradas, sentimientos encontrados. Te va a preocupar los gastos que tienes con tu familia. Sientes pasos en la noche cuando estás en tu casa. Sientes como que te perturban. Hay una luz que ilumina cada segundo de tu vida. Es un ángel que está en el cielo. Es una estrella que te alumbra, que te ilumina. Veo que aquí vas a tener sueños premonitorios. Tú te vas a dar cuenta realmente quién es la persona que te importa. Tú siempre has sido buen hijo, buen padre, buen hermano. Tenga mucho cuidado con lo que diga. ¿A quién se lo dices? Veo que vas a envolverte en algo religioso, en algo esotérico y en algo espiritual. Te van a dar una prenda religiosa, te van a dar una prenda esotérica, te van a dar una prenda de tipo mística, de tipo fenoménico paranormal. Vas a hacer un baño, una limpieza, una purificación del aura, un despojo de liberación. Vas a ver algo, te va a dar escalofrío, te va a dar tembladeras. Hay una persona que se quiere medir contigo en un territorio laboral. A nadie le des explicaciones de lo que ganas o lo que dejas de ganar. Tú eres el artífice de tu propio destino en la parte laboral. Se te van a abrir las puertas. Tú vas a levantar tu negocio, vas a construir tu negocio. Eres luchador, incesante. Trabaja por ti y para ti. Hay una fuerza espiritual que bendice tu matrimonio. Disfruta tu relación sentimental, que nadie se meta en tu vida. No hable de tu vida privada con nadie. Te veo ganando mucho dinero, eso sí, haciendo tu propio negocio. Veo estudiando, preparando, haciendo cursos, reuniéndote con gente altruista, reuniéndote con gente positiva, reuniéndote con gente muy agradable. Acuario, convierte las cosas positivas en bienestar y en decretos. Gracias. Gracias. Gracias.